Tengo en la playa Pienso recorrer el ancho mar Una chocita de papu es en la ribera Un par de pules y mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo con mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo es por la marea del mar Es mi fortuna mi barquita de madera Son mis amigas las gaviotas del palmar Es mi fortuna mi barquita de madera Son mis amigas las gaviotas del palmar Es mi martir el amor de ese moreno Que me acompaña cuando salgo al alta mar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo con mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo es por la marea del mar Y ya está listo de las gaviotas del palmar Y ya está listo de las gaviotas del palmar